Muchas gracias a todos por estar presente. La verdad, bien, como decía el Presidente de la Cámara, Lautaro Cáceres, estamos muy contentos de lo que se está pudiendo lograr en conjunto con la Municipalidad, con la Cámara y, por supuesto, el ente de la provincia y el Gobierno de la provincia, porque creemos que se puede hacer una muy buena fiesta a partir del 18 y 19, que puede ser, a partir de ahora, un puntapié para poder lograr una semana turística ya para los años venideros para el Departamento. Creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande, Gisela Valdés ha trabajado muy fuerte en conjunto con todo el equipo, con Lautaro, con Javier, para que esta fiesta tenga números importantes, para que tenga eventos importantes, lo cual ya los va a detallar ella para que ustedes los conozcan y ya la gente empiece a involucrarse y empiece a conocer lo que va a ser esta semana, donde también, aparte, vamos a tener un congreso de no turismo que va a ser también importante para San Rafael y vamos a terminar con la fiesta del turismo. La verdad, agradecido a todos, sabemos que faltan dos semanas donde tenemos que trabajar mucho, donde la municipalidad ha colaborado inmensamente para que esto también pueda salir adelante, donde el Gobierno de la provincia también ha estado trabajando fuerte y realmente creo que así son las cosas, tenemos que trabajar todos unidos, todos juntos para poder lograr buenos resultados y es por lo que vamos, en materia turística la verdad que estamos cumpliendo un año muy bueno y queremos que esta fiesta sea el puntapié de la temporada estival que creemos que puede ser importante.